Con lo mismo, arriba, abajo. ¿Catire? Sí. Ah, lo hicieron. ¿Quieres con los ojos y perro? Sí. Lentos para disminuir un poquito el tono. Y lo vi en estilo. ¿Estaba platicando con él? ¿Estaba platicando el otro que ve mucho color? Sí, ya me hace mal. Marce. Es... ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Por qué otra vez? ¿Y esa cosa ya iba bien? ¿Eh? Ya te sentabas. ¿Qué pasó contigo? ¿Y eso mismo? Eso se va a seguir trabajando. Eso sí lo tenía. Ya perdí la cuenta, ¿no? ¿No sé qué sientes, hijo? No. Fuera y deditos. Se sentí así. ¿Descansó? ¿Estás? Así. ¿No? ¿No? ¿Ese sentía así como que...? Sin pegarnos, sin pegarnos. ¡Oh, qué lado! ¡Vámonos! Ya estás más floquita. ¿No ayudamos ahí eso? Relaje. Usted respira. Sí. Ha estado muy espirita. Sí, como... Sí, así. Así. Como ahorita que... Así le hace. Sí, no. Pero, mira, ahorita ya disminuyó. Entonces hay que estarlo moviendo lentos para que disminuya su espaciosidad. 5, 6, 5, 20. Que va a mover esos brazos. Ahí. Me los pone duro los brazos. Pero si lo están moviendo y lentos va a disminuir eso, pero hay que estarlo trabajando tres veces al día. Sí, deben de ponerlo a trabajar, que se alcance. Aunque no le guste, si se pone a llorar, no importa seguirlo trabajando. Porque ya íbamos, ya íbamos para rastre, ya te sentabas. ¿Pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya estiró? No, no, no. No, no lo sentía. No, no lo sentía. Ah, ok, ok. Ok. ¿Puedo sentarnos o no se va? Vamos a abrir el cierre. Van a venir hoy y mañana, ¿verdad? Sí. Si mañana llegan a esta hora, también los puedo pasar. Ah. No tengo pases. No se mueve. No se mueve. Si no, los bebés los se empeñen. Pero que no coman tres. Apenas le empezamos ahora. Ya me lo meto. Ok. Sí, para que si no, suavecito, suavecito. No, todo el... No, no, todo el todo no ha sido mucho, pero sí se ven las diferencias. Inclusive es... Está bien despacio. Exactamente. Y apenas iba a entrar al dos. Yo bebé. Ay, qué bonito. Yo bebé, ríe. Yo bebé. Es como los zapatos. No usamos zapatos. Pero no llora. Hay veces, sí. Y ahorita salió niña, niña. Son los zapatos de niña, niña. Ay, bien llorona la niña. Sí. El niño no llora casi. Nomás de niña. Pues hasta hay veces. Ahorita está tranquilo. Pero ahorita que te pongamos en boca abajo no te va a gustar, ¿verdad? Es que en la casa los angolotenses, sus hermanos también le mueven los brazos. Sí, para que te cambie luego. Tres cosas que tú también le hagas de recordar. Sí. ¿Verdad, mamá? A trabajar. A trabajar. Más de lo que me trabajan. Más, más de lo que me hagas. Tamo, tú quieres trabajar. O sea, te vas a trabajar con un bebé. ¿Y tú te vas a trabajar? No, de todo. ¿Mejor un bebé? Sí, ya de veces están más. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Pero sabe todo lo que está, pero... Bien atento este hombre. Se habían dicho que no iba a ver y que no iba a oír y... ¿Y cómo te nació? ¿Te nació un malito? Ajá, trae la bilirubina diez veces más y el soplo. El problema fue que lo operaron. Ya te lo perdoné. Ajá, y salió bien de la operación, pero se le complicó después. Le dieron tres infartos y se convulsionó y... Ni padece, ¿verdad? No. Déjame mover tu cabeza. Sí. Poco a poquito. Porque estás normal, niño de... De grande se me sorprendió normal. Sí. Ay, yo me quito. Ya... Porque se expulmó en serían de líquido, estaba con manguera, lo dializaron, tenía un marcapaso externo. Ay, yo, tanto se sienta un bebé. ¿Verdad? ¿Verdad, bebé, bebé? Sí, pues la gente me llama el marco de los bebés. ¿Y ese primero, dale? ¿El tercero? ¿Cuál es la espía? ¿Cuál es la espía? ¿Cuál es la espía, la espía, la espía, la espía, la espía, la espía, la espía? ¿El tercero, ya? ¿El tercero, ya? ¿Verdad? ¿El tercero, ya? Sí, no, con una cierta, no subí antes de la operación, de cuatro kilos, cuatro y medio, no pasaba. Ya pesa tres, sí, como bien, papillitas. ¿Quién se le quita? ¿Se las traga? ¿Pedían que se le quiten después de la operación, así quedó? ¿Legué la espía? Sí, la espía. ¿Y tu conchita, mira? Así. Para que se las fuesa. Si no las he echas, se las pongo y les pongo el popó. Pero, agárralo así, como conchita. Yo tenía una, si me pongo con una sobrina, y la agarraba ya su chica. Y me pongo la popóita, pero si las he echó con la popó. Sí. La vez es que pueda. Sí, ¿eh? Pero sí, no. No le gusta. Es un mojo. Así se pone conmigo, cuando le hago. La cabeza abajo y arriba, pero no le gusta. Para que se hagan las redes. Y tú también. Es un mojo. A ver, ahí está la cabeza. Sí, se ha ido con la cabeza. ¿Cómo se va a hacer esto? Sí, no puedo. Ahí va, ahí va. Se cansa. Se cansa. Pero, también estimúlenlo. Para que la tenga así, para que se la haga para arriba. Sí, porque le pongo luego las llaves así. Vamos juguete y que le llame la atención. Sí, con un ratito, así, luego nada más empiezo. Sí, sí, pero luego la voy a hacer la cabeza con las ruedas. La juega. Aguanta, te va a dar esa cabeza. Levanta el muñón. Levanta el muñón. Levanta. Más cosas que... Bueno, le hagan los ejercicios tres veces al día, Marcelo. ¿Vieron los...? También ya manejaban los de sentado, ¿no? Ya te los había enseñado. ¿De que empujan la caderita, sí? Sí. Ah, sí. Bueno. Aquí, y vamos. Con su mano abierta. Y vamos. ¿Y eso para qué? Para que aprendan a meter las cintas. Pues si llega el de lado, meto que la más. La cabeza está... Nada más es cosa de que se la estimulen más. Sube otra vez cuando yo le diga... Hola, hola. Que como que se cansa, ¿no? De otro lado. Sí, es que le cansa. O flojo. Una de las dos. O flojo, ajá. También. Dile. A ver, hazle la llave para que... Ajá, manténelas. Hasta que ya le agarras ejercicio. Ya no, ya no se los venda más. Los ves para hacer cerdos. Hacerlo invertido. Venga. Los que venda para hacer cerdos. Ajá. Ajá. Aquí es lo que me dice el doctor que lo... Que lo... Que lo grabe para... Que lo mirare la cosita de verdad. Ajá. Me llevo a tallecitas así de ladito porque aquí se me hace que descansen más. Ahí, al frente. Sí. Sí. ¿Y cada cuánto vienes a la terapia? Cada vez que me dan consulta de cualquier cosa, ya aprovecha. Ajá. También. Porque es que ahí ya no me lo quisieron aceptar en el crib. Me dieron el lugar... Cuatro mil ochocientos ocho. No, 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 no. Me dencia ya. Gracias, Rey. En medio. Aquí. Levantas de este lado y enfocas. Para que se le vaya quitando lo delante. Sí. Listo. A ver, cos están carvadísimos que están encervados mucho. Y así, ¿qué pasa atrás? Sí, sí, un pecho. No lo voy a extraer, eh. No, no. Me da risa, Marcelo. Ahorita, cuando estemos acá abajo. Vamos a girar un poquito. Voy a sacar la leche. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya lo hacías. ¿Qué pasó? Levántame el riñón. Ahora solo con su mano izquierda. Solo gacha y avienta con la izquierda. No, usted no lo haría. Si querías, no lo haría. Puede que tú me tomas tu mano hacia arriba. Intenta igual. Si puede, quédate o no. Y quédate. Agarra la comida. Solo con la izquierda, ¿sale? Como si la derecha no hubiera. ¿Qué pasa? Ya lo hacías. ¿Qué pasó? Y hacia arriba. Ahí. Gira, 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 gira. Más, 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 más. Gira, gira, gira. No quiere. No, con la derecha. No, con la derecha no. Sácala. Sácala. Pues sácala. Sácala, sácala. Ahí, perdón. Sácala la mano. Ahorita me despiste. No. Ahí. Última. Perfecto. Ah, ahí está. Aquí está. Lo bebé. 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 ¿Qué pasó? Perfecto. ¿Cuánto tiempo estuvo internado? Dos semanas. ¿Qué pasó? Ya. Ya. Me imagino que la de ella va mucho. La canción es carruselita. Sí. Que se mueve. ¿Verdad? Bueno, aquí es un carito. O lo de un carruselito. Esos que se mueven muy bonitos. De esos de plástico. Son como... Pues casi tienen como de... De este, de peluchito así. O de plástico también. Pero casi mandan un de peluchito. Es una ruedita ahí. Están muy bonitos. Con unos mecatitos. Que se dan vuelta. Le da esto como un... Como así. Una palantina blanca. Y ya los llaman. Ah, ya sé cuál. No me acuerdo de qué marca son. Pues son carrusos. Pero sí les llama mucho la atención. Sí, le compré uno. Tiene pero en su cuna. Le llama mucho la atención. Porque se quedan bien... Traen lucecitas, ¿ah? Sí. A ver dónde. Están cansados. Bueno, para que se fije. Para que te lo dejes de casa. De la mamá. Sí. Eso también ya lo tenías. Pero en el... Ajá, te digo. En la casa de las canas. Ahí se prende. En el campo de... Se cansa. 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 Se me pone a llorar. Se cansa. Se cansa. Se cansa. Y de otro lado, Marcelo. ¿Cómo se llama? Claudio Marcelo. Claudio Marcelo. Claudio Marcelo. Ah, mole, ya sé que no te gusta. Pero ya te falta la pelota. Gracias. Y le enseñas algo para que levantes acá. ¿Con esto también se lo puede poner en vez del rollo? En vez del rollo puede ser la puña o el rollo. Y acá le puedes trabajar. Gracias. 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 Gracias.